Con la firma del convenio entre los gobiernos de Zacatecas y San Luis Potosí, el gobernador David Monreal Ávila destacó el fortalecimiento de la coordinación de estrategias de seguridad y la capacidad operativa en las zonas limítrofes de ambas entidades, lo que contribuirá a la pacificación de esta zona del país. Además, anunció la construcción de un nuevo C5 para el Estado, el cual operará con tecnología de punta. En ese tenor, durante este fin de semana el gobernador David Monreal firmó con su homólogo de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, un convenio de colaboración para reforzar en las zonas limítrofes de ambos territorios la coordinación de estrategias en materia de seguridad y combate a la delincuencia. Progresista, comprometida, la convocatoria del gobernador Ricardo Gallardo. Agradecerle también su anfitrinería. Agradecer y reconocer el trabajo que ha venido realizando y el acompañamiento en esta firma de construcción de paz a las mesas de seguridad y de construcción de paz a la del Estado de San Luis Potosí y a la de Zacatecas. Sin duda, este será un momento memorable, porque el tema de temas en esta república es el de la seguridad, es el que demanda la atención y es la asignatura pendiente. En su mensaje, el mandatario de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, indicó que este documento ayudará a pasar las delimitaciones estatales, ya que antes de eso no se tenía establecida ninguna colaboración, ni se contaba con información de los objetivos prioritarios de Zacatecas y viceversa. Hoy damos comienzo a trabajos coordinados porque, como lo decíamos hace un momento, la delincuencia no conoce de límites geográficos ni límites territoriales. Cuando las Fuerzas Armadas y Zacatecas hacen un operativo en Zacatecas, la delincuencia corría para San Luis y ya no podían perseguirla. Cuando San Luis hacía los operativos en las delimitaciones con Zacatecas, la delincuencia corría, huía para Zacatecas y ya no había resultados. Eso es la desventaja que teníamos ambos estados, ambas entidades federativas, en esos límites geográficos de ley que lo único que favorecían era a la delincuencia. Hoy estamos dando cumplimiento con este convenio donde lograremos una coordinación total y donde podremos entrar a ambos territorios, a ambas fronteras a trabajar contra la delincuencia. En el marco de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, encabezada por ambos mandatarios, en la que participaron las autoridades de seguridad de las dos entidades, se formalizó dicho convenio, el cual permitirá la coordinación de estrategias de combate a la delincuencia, además de implementar operativos en cuestión de seguridad y garantizar un aumento de elementos policíacos en las fronteras. Monreal Ávila, en su mensaje, explicó que ya se han tenido operativos y logros conjuntos en materia de seguridad entre ambos estados, por lo que la coordinación no inicia con la firma de este documento, sino que el objetivo es fortalecerla y robustecer las acciones para la pacificación de esta zona del país. Detalló que el convenio también conlleva al intercambio de información y experiencias, la capacitación, las buenas prácticas y la aspiración de la mejora de salarios, así como mejores prestaciones, para fortalecer a las corporaciones. Lo que se pretende, comentó Monreal Ávila, es que ahora, ya con la formalidad, se puedan robustecer las acciones no solamente en materia de seguridad, sino en el tema de cultura, el tema de desarrollo económico, el desarrollo industrial, a través del intercambio de actividades agropecuarias y varias acciones más. Finalmente, Monreal Ávila hizo un reconocimiento al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a las autoridades de seguridad y fiscalías de las dos entidades por el compromiso para recuperar la tranquilidad de las familias, ya que gracias a los esfuerzos se logró la reducción de los índices de electivos en Zacatecas y San Luis Potosí. Gracias por ver el video.